¿Y es mucho pedirte que cantes un pedacito de algún tema de los Beatles el que más te guste? ¿Ah, de plano así? ¡Ay, Dios! Esa canción me hacía llorar siempre The London Wanding Road No me pidas pronunciación porque te voy a quedar mal Esto debe ser ejecutado inmediatamente Peor de los pecados, piores